Bien, regresamos aquí al universo de la noticia y bueno, el día de ayer se inauguró la feria del maíz en Totolapa, Nanay Jiménez Méndez estuvo por allá, cuéntanos en qué consiste esta festividad y bueno, de cuándo a cuándo será. Así es, bueno, el día de ayer inició lo que es la fiesta del maíz, ella es en su edición número 17 y bueno, en esta ocasión se contempla este festejo por varios días, el día principal es el sábado que viene, que es cuando se sube al cerro de Santa Bárbara y se hace toda una ceremonia, esto es con el fin para que el producto que es el maíz, a lo que se celebra, tenga una buena cosecha. Entonces, bueno, por esta ocasión y para fomentar todo lo que son las actividades culturales, porque aparte recordemos que Totolapa no aspira a ser pueblo mágico, pues bueno, es que se hizo esta festividad así con largos días. Ayer estuvo con participaciones culturales, con un programa amplio y con la presentación del trabajador Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo, ¿ahí estuvo Fernando Delgadillo? Así es, en la inauguración, que fue a partir de las 7 de la noche. Muy bien, bueno, ¿alguna otra actividad cultural que tengas en mente? Bueno, la carta fuerte también va a ser para la clausura, que va a estar Oscar Chávez, pero dentro de la semana va a haber diferentes actividades que las van a poder checar a través de la página de internet, ahí ya estamos colocando lo que son los cronogramas para que ustedes puedan checar y disfrutar de todas las actividades. Muy bien, y bueno, aprovechando que usted va a Totolapa, bueno, hay que visitar el ex convento de San Guillermo, el parque de los venados. Parque de los venados, así es. Generalmente nada más está dando servicio también los fines de semana, porque ahí también pueden comer, hay un restaurante, hay tirolesas, hay como 3 hectáreas para que ustedes disfruten de los venados. Está muy bonito, es muy bonito. Muy bien. ¿Alguna información más de tu región? Tlatlaucan, que por primera vez, bueno, tiene una crisis financiera, no ha podido salir de este bache financiero. El municipio con mayor ingreso propio del estado de Morelos, por primera vez en la historia, está también colapsado en sus finanzas. Cuéntanos esto. Así es, y de hecho hace ya un mes me parece que dieron ellos una conferencia de prensa para dar a conocer esta situación. Incluso recordemos que están escalonando el trabajo de los empleados, esto para tener un ahorro mensual y poder destinarlo a todo el pago de laudos. Lo que sí es mencionar es que es raro, sobre todo como usted lo ha mencionado, que es el municipio que genera más ingresos, esto de recurso propio, ingresos, tiene más ingresos propios incluso de lo que le destina como recurso federal o como aportaciones. Ellos dicen que el 5% de aportaciones que se les está dando al gobierno estatal es lo que les ha afectado. Pero bueno, veremos que esta situación ya mejore porque este gobierno ha dejado mucho que desear. Bueno y a este respecto hay que comentar también Jorge que en diciembre se vence el plazo para que los municipios que están adheridos al mando úrico evalúen si funciona o no funciona este mecanismo y si permanecen o no en él. Así es Pablo, pero fíjate que además hay algo que es interesante. No nada más es la cuestión de evaluar el famoso mando único, sino también te acuerdas de que Graco Ramírez habló de las 1200 o 3000 cámaras de videovigilancia. ¿Dónde están? No hay la nada. El C5 de Huichilat no funciona. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No lo sabemos seguramente. Bueno, la Suprema Corte de alguna manera se había pronunciado en favor de la implementación del mando único con respecto al descuento que les estaban haciendo o les están haciendo a los municipios. Pero ahora, ¿qué va a pasar a partir de diciembre? Se acaba de adherir con la Catepetra al mando único. Faltaban, creo que tres, ¿no? Tres municipios o cuatro municipios por ahí, así no recuerdo bien. Pero bueno, ya estamos cerca, aquí estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Para diciembre y se acaba el mando único seguramente, ¿eh? Muy igual. Y tú, de hecho, tú habías hablado, ¿no? Que Capela, más que estar aquí en Morelos, está allá en Tijuana, ¿no? El señor, quien se candidata a la presidencia municipal de Tijuana, su ciudad natal y de ahí, pues, algún día ser candidato a la gubernatura de Baja California, allá en el norte del país. Anaí Jiménez Méndez, ¿alguna otra nota más? Pues, es, creo que es todo. En Planepanta apenas hubo una toma de la presidencia, igual pidiendo aumento de sueldo. Habrá que revisar también la situación porque también las finanzas en ese municipio no andan del todo bien. Muy bien, y en este momento, bueno, pues, estamos en condiciones de informar a usted que Javier Montes Rosales, el presidente municipal de Tetera del Volcán, será el aspirante, el ungido del PRD para candidato a diputado local por el 17º distrito. Así las cosas, bueno, pues, están aclarando ya las posturas. El señor Jujo Amaro Luna podrá ser candidato del Partido Verde y del Partido Revolucional Institucional, si otra cosa no le sucede antes. Bueno, por cierto, ya se presentó la Feria de la Asesina, le vamos a dar información a respecto. ¿Tienes información? Más o menos que, bueno, se va a regresar a partir del 16, ¿no? O sea, del 16 de este mes, o sea, ya inicia. Va a dar una conferencia de prensa en estos próximos días, ¿no? Creo que el viernes, ¿no? No, ya la dio en Cuernavaca. La va a dar en estos días aquí en la región, o sea, en Yecapixcla, para darle a conocer, bueno, quiénes se presentan, cómo va a estar el proceso. Creo que sí vienen los tigres del norte después de todo, ¿no? O sea, el único que no viene es un tal Quiroz, que yo no sé quién sea, que es alguien de Narcocorridos, algo así. Bien, por último, le agradecemos la invitación que han hecho a este equipo de trabajo del Universo de la Noticia, vecinos del barrio fuerte del Bronx, allá en Nueva York. Queremos decirle que a partir de hoy estamos iniciando los preparativos para transmitir desde la Gran Manzana una serie de reportajes con residentes, con residentes moledenses allá en Nueva York. Y bueno, pues esto le adelanto el día de hoy, 7 de octubre, y bueno, pues agradecemos la invitación que nos han hecho. Y en unos días más le estaremos informando a usted lo que vamos a hacer allá en la ciudad de Nueva York, Dios mediante, y gracias por la invitación. Bueno, de esta manera llegamos al final del servicio informativo, dime. Luis Pelo, me ha llamado Juan Carlos Pascual Abad, oye, que no hay dinero para la remodelación del mercado Cuautla, ¿cómo ves? En esos mismos micrófonos, Juan Carlos Pascual Abad dijo que ya estaba la escritura, que ya había el recurso, ¿no? Que no había ningún problema, y hoy resulta que creo que ya no hay dinero. No, ya no hay dinero, viste, que apenas la semana pasada hubo una reunión en donde dio a conocer que, bueno, que no hay dinero, que las escrituras todavía no están, que había cometido un error porque habían abarcado más de lo que deberían de haber abarcado en la cuestión del mercado. Bueno, 8 millones que ya estaban, se supone, etiquetados, ya desaparecieron, o resulta que va a costar un poco más la obra y que no se sabe cuándo se va a iniciar. Creo que se va a iniciar hasta el próximo año, imagínate cómo están las cosas. Hasta el próximo sexenio, hasta el próximo sexenio, bien. De esta manera llegamos al final de este servicio informativo, Anaí Jiménez Méndez, buenos días, Jorge Rafael Sánchez. Buenos días, en los controles, Fanny Rivas Alonso, gracias, pásenla bien, felicidades a quienes se llamen Rosarios, a quienes estén cumpliendo años hoy, también a mi mamá, Victoria Manjarrés Cortés, muchas felicidades mamá, y a mi suegra, a mi suegra Rosario Rivas, Rosario Rivas Severiano, allá en el Estado de Jalisco. Gracias, buen día, pase la vida.